¿Qué hay de cierto de que el gobierno de México le da dinero a los ciudadanos venezolanos y solamente... Bueno, me preguntaron de los venezolanos y me preguntaron de los cubanos que son detenidos en México y posteriormente son deportados, regresados a su país por las autoridades de migración de México? Y debo aquí reconocer públicamente que cuando esa pregunta me la hicieron, yo respondí, no lo sé, lo voy a investigar. E hicimos la investigación, consultamos algunas fuentes y no estaba claro qué estaba pasando con ese tema. Pero hoy, jueves 21 de marzo, quedó claro. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, confirmó en la conferencia de prensa del día de hoy, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que el gobierno de México le otorga 110 dólares mensuales, esto es, al tipo de cambio actual, 1,844 pesos durante seis meses a cada migrante venezolano que es detenido en México y devuelto a su país. Este apoyo, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, se le da a los ciudadanos venezolanos a través de programas sociales, luego de un acuerdo que firmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo dijo así, y voy a citar la frase textual que dijo la secretaria de Relaciones Exteriores. Es muy importante. Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente no podemos con estas cantidades, indicó Alicia Bárcena en la conferencia de prensa de esta mañana. La secretaria de Relaciones Exteriores dijo que el presidente López Obrador ha instruido que cada migrante retornado a Venezuela tenga un apoyo como el que se le da aquí en México de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, de Aprendices Profesionales y de Sembrando Vida para Campesinos. Entonces, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela. En realidad, dijo, lo que les damos es una tarjeta para que se incorporen a un programa. La Cancillería dijo, ya había anunciado en diciembre la reanudación de las repatriaciones de venezolanos en México con apoyos bajo dichos programas mexicanos ligados al programa Vuelta a la Patria. Pero ahora, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores de México, que existen ya acuerdos con las venezolanas empresas Polar, Petróleos de Venezuela, PDVSA, así como compañías mexicanas en ese país como Bimbo y FEMSA, para que esas empresas acojan, reciban a migrantes retornados como aprendices. Y durante seis meses, desde México, el gobierno de México les paga a esos venezolanos 1,844 pesos mensuales, 110 dólares mensuales, la equivalencia pues, durante seis meses. Así que, es oficial. Le debo decir que, y entiendo que a ello obedece, que la información que estaba disponible en la Secretaría de Relaciones Exteriores no hablaba de un programa de apoyos económicos. Se refería exclusivamente al programa de repatriación que se reinició en el pasado mes de diciembre. Pero que, en efecto, como lo ha confirmado hoy la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México sí destina dinero de los recursos públicos mexicanos para financiar el apoyo a los ciudadanos venezolanos que ilegalmente llegaron a México, intentando llegar a Estados Unidos, fueron detenidos por las autoridades migratorias y que, regresadas son a su país, claro, con una beca durante seis meses. Está confirmado. Con ello, pues, respondo de esta manera a las preguntas de quienes oportunamente vieron por ahí la información y les entró la duda o dudaron de si se trataba solamente de un rumor o de una noticia falsa que, por no haber información disponible clara, nosotros no habíamos podido confirmar hasta el día de hoy que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo ha confirmado oficialmente. Sí, el gobierno de México sí le paga a los migrantes venezolanos por ese tema.